Mucho tiempo no hago un live. Yo creo que ya está transmitiendo. Bueno. Voy a invitar a David. Gracias por ver el video. Bueno, espérese. Juan Guilera, ¿por qué no acepta? Yo también. A ver. Sí. Sí. Muchachos, ya sé. A ver, ahí le invite. Ya. Ahí ya. Esperemos a que desconecte la people. Que se vayan conectando. Hace mucho tiempo no ha sido un live, David. Tú sí. Yo hace un montón no ha sido un live tampoco, la verdad. La verdad, la verdad, hace mucho tiempo no ha sido. Ahí, igual tú. Puedes poner filtros acá, qué loco. Tú sabes, David, sí, tú puedes invitar a Juan. Es que no me sé, no sé por qué. Pues es que tú eres la host. Y él también te puede mandar la invitación. Sí. Más fácil. Más fácil. Más fácil. A ver. Tú lo aceptas. Mientras tanto, voy saludando a la people. ¿Desde dónde se están conectando? Pongan, pongan banderitas. ¿Desde dónde están conectándose? ¿Desde dónde nos están sintonizando? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Y a ver, quiero ver, quiero ver todas las banderitas ahí. Tin, 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 tin. Nuestro amigo Sebas, ¿cómo estás, mi hermano? Saludos, parcero, que él fue parte del club de Robina Poderosa. Desde Argentina. Vamos, aguante, Argentina, loco. Aguante, Argentina. Muchas gracias. Desde Medellín, desde Jardín de Antioquia. Vea, desde Honduras. Desde, par, sí, qué chévere. República Dominicana. Ya en breve, estamos resolviendo problemas técnicos porque, no me dejará mentir, nuestro compañero ahorita que se conecte, Juan, Juan, Juan y la tecnología, digamos que no son uno mismo. Digamos que no se llevan tan bien. Entonces, para allá le están ayudando. No te escuchamos. Ya, es que lo nuestro es la tecnología, entonces me voy a tener que disculpar. Ay, vea, ya pudo. ¿Dios? Sí, te estás haciendo, Juan, lo rea. No, no es la tecnología lo del amigo Juan, ¿no? No me dejará mentir. No se puede tener tantas virtudes en la vida, hermano. Ay, hijo de puta. Ay, Dios. Ay, Dios. Hola, gente. ¿Cómo están? Bueno, ahora sí empezamos esto. Empezó oficialmente este live, este live tan chévere para conectar con toda la gente que está ahí. Oigan, bueno, primero y para empezar, pues agradecerles demasiado. Creo que los tres coincidimos en lo mismo, estamos impresionados. O sea, no solo los tres, sino en general todo el elenco está... No lo podemos creer, o sea, lo podemos creer porque desde el principio sabíamos el producto que era rutina, pero ya vivirlo, como ver la acogida que ha tenido a nivel mundial, o sea, ustedes de verdad nos dimensionan el sueño que es eso para nosotros. Sí, yo también quería comenzar este live con lo mismo, agradecer a toda la gente que está conectada, de verdad. No solamente nosotros, como dice Juanita, sino todos sabemos, sabemos lo difícil que fue esto, hacerlo por lo que pasamos. Fueron ocho meses de rodaje, duros, pero sabíamos lo que estábamos trabajando y nos fuimos con toda para que esto quedara muy, muy chévere. Ah, venga, venga, quiero decir una cosa, rápido. Aquí estamos conectados gente que está aquí en Colombia y que está viendo los capítulos aquí en Colombia, y hay gente que no se los está viendo porque está en Netflix y va un poquito más atrasado porque está hasta el capítulo 27. Entonces, no vayamos a echar spoilers aquí en los comentarios ni nada para que, chicos, porque ya solo con una pregunta, por más que nosotros no respondamos, o sea, spoiler alert a todos los que estén en este vivo y que estén viendo la novela por Netflix, nosotros ya intentamos que no se spoileen y lo vamos a hacer nosotros, pero bueno, queda cada uno. Igual, si ustedes, si escuchan algo que no hayan visto, ustedes hagan que recién alguien decía que deberíamos haber quedado los tres en una relación poliamorosa y me hizo reír un montón, porque nosotros tres lo propusimos, quiero que sepan que lo propusimos, o sea, rompamos esquemas, rompamos paradigmas, esto es una relación poliamorosa, man. Bueno, en esta temporada, por lo menos, no se sabe. Oigan, pero pues igual hay mucha gente de Colombia conectada y solo voy a decir que sí, que gonorrea el capítulo de ayer. Ya, no sé, pero que gonorrea. Estuvo muy rudo. Y por ahí estabas leyendo que dicen, no, pero es que se la pueden ver por internet. O sea, sí, pero yo les digo que esperen a Netflix porque es que la calidad cuenta, porque nosotros trabajamos, o sea, nuestros directores y la gente de fotografía y todo eso, le metió muy duro para que tuviera una calidad muy bonita, y si se la pueden ver por Netflix, mejor. Esperen, que eso ya viene pronto, tres semanitas, eso pasa volando. Niños, entonces, si quieren, pues para empezar a responder preguntas y eso, si quieren, nos pueden mandar preguntas, que yo acá veo como preguntas que ya han ido mandando, para, sí, para interactuar más. Me gusta, me gusta. Bueno, dice. A ver, este... A ver, diga. Ah, vos vas a preguntar. Ay, mira. Pues aquí, aquí, aquí están, ¿no? Es que aquí están las preguntas que están mandando. Este, porque están en el signo de interrogación de abajo, del lado derecho, de la esquina derecha. Oh, acá, acá. Juanita, de la tanda que se, que se, que se, que salió ahora en Netflix, que son los primeros 26 capítulos, ¿cuál es la escena que, que más te gustó, o la que más te gustó interpretar? Eh, creo que la escena del primer capítulo, cuando ellas dos se conocen, por lo que es la escena, como tal, y por lo difícil que fue llegar a hacer esa escena, creo que... Juanita, como es grabar así, como es grabar así con una gemela. Aparte, porque esa fue la escena de mi último, o sea, yo cuando empecé el proceso de Romina, que podemos empezar a hablar de ahí, como fue el proceso de cada uno, de llegar a Romina, pero el mío en particular, fueron 10 callbacks, fueron dos meses de casting, 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 y el último callback que tuve, que ya era como el decisivo para que toda la gente en Caracol hiciera, sí, era la escena cuando Laura y Romina se conocen. A mí, cuando me llegó esa escena, yo le dije a mi manager, pero, pues, ¿cuál preparo? ¿A Laura o a Romina? No, preparo las dos. Y yo llego ese día al casting y yo le digo, Ernei, que es el director que le digo, yo no tengo ni idea cómo actuar esto, no sé. Y él me dijo, yo tampoco, pero entre y ya vamos a ver qué. Y esa escena, cuando ya empezamos a grabar, la grabamos el tercer día de rodaje y nos demoramos tres días grabando esa secuencia desde que ella llega hasta que ella se va de la casa. Entonces, creo que esa sería mi escena favorita. ¿La de ustedes? Yo, de la primera parte, o sea, hasta el capítulo 27. Sí. Bueno, la escena más difícil que tiene mi personaje que es, y dije lo mismo que vos recién, o sea, cuando llegué al set, ¿cómo se actúa esto? O sea, que es cuando vos me decís, cuando vos me decís que no sos Laura. Cuando Romina me dice esto, fue una escena muy compleja desde lo emocional, pensar que la persona con la que estás se murió, pensar que estás enamorado de alguien que no sabes quién es, que no sabes si te usó, si para qué, si le crees, si no le crees. O sea, era muy, era un torbellino emocional ya de por sí, como estaba planteada la escena. Y aparte estaba como cortada en tres o cuatro escenas y enhorabuena el director obviamente propuso, no, van todas pegadas. O sea, que fue casi una mini hora de teatro de 15 minutos. Entonces, que es más complejo que te vienen las escenas, pero le puedo decir a todas las personas que están acá escuchando que, si bien es un desafío más grande como actor, estás mucho más concentrado. O sea, hay menos interrupciones y la escena dramática es más larga, entonces la concentración es más grande y fue un gran reto actoral por lo complejo de la emoción. ¿Y tú, David? ¿Qué chévere, hermano? Pues mira, yo creo que en lo personal, mi escena favorita de esta primera parte, y me atrevería casi a decir que de todas, es la escena cuando Calidoso se da cuenta que Romina está vivo. Paz, Paz. ¿Sabes qué? No sé, yo como actor ahí me sentí muy chévere porque sentí que iba pasando por diferentes lugares y como que, no sé, me conecté mucho en ese momento, Juanita, que es tremenda compañera, también me dio un montón. Y me acuerdo que estaba, que estaba preocupada ese día, Juanita, porque me decía, es que no sé si te haces todo lo que necesitas. Pero es que poner un paréntesis, yo vi que David, o sea, claro, David estaba como todo el día como, no, puta, yo estoy súper preparada para esa escena. Y yo me acuerdo que yo estaba en un área de madre en donde estaba vuelta a nada. Y la primera toma, o sea, la ensayábamos tal, y la primera toma, o sea, hubo un punto en donde yo vi que David, o sea, David parecía un perro furioso. O sea, y yo era así, yo, aparte que yo como actriz y como Romina, yo no, yo no, yo le decía al director, es que yo no, yo no tengo, no me da la cara de la vergüenza para decirle a este mal lo que tengo que decir. Y él me decía, eso está perfecto. Y cuando David, en la primera toma, yo era, yo me quedé viendo la novela, o sea, es que David estaba, parecía un perro furioso, de verdad. Entonces, claro, terminamos la primera toma y yo le dije, ay, David, yo no sé, siento, yo no estoy citando todo, perdóname. No, estuvo perfecto, o sea, yo siento que la pasé, me la pasé muy bien. En esa y en la escena cuando explota la bomba y que, que rico, que ricas esas escenas, parce.